Amiguitos, les habla conmigo el profesor Jirapárez de la vecindad de Chavo para invitarlos al 5 del profesor Jirapárez. Véalo hoy junto a Gigante en Escobedo, función 8.30 de la noche, adultos y niños 20 pesos en general, con la categoría y seriedad de los hermanos estrella, adultos y niños 20 pesos en general. No se lo pierdan, amiguitos vengan a participar conmigo en la escuelita de la vecindad de Chavo, allá los espero. ¡Satán!